En el Cusco, una bebé se encuentra en cuidados intensivos luego de que naciera con el corazón expuesto. En Cajamarca, trabajadores que brindan el servicio de agua en esa ciudad, realizaron un plantón para denunciar presuntos actos de corrupción. En el Cusco, una niña nació por cesárea con el corazón expuesto en el hospital Antonio Lorena de la Ciudad Imperial. Según el informe médico, se trata de una malformación en el tórax. La pequeña nació prematuramente y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Es el primer caso que vemos nosotros acá en el hospital. Las estadísticas indican que se presentan cinco niños en un millón. En Chiclayo, decenas de agricultores de la localidad de Alto Pacherre demandaron la adjudicación de tierras en Pucalá. Los manifestantes protestaron frente a la sede de la gerencia regional del proyecto de Olmos. En Cajamarca, decenas de trabajadores de la empresa encargada de brindar el servicio de agua a esta región, realizaron un plantón frente a su centro de trabajo tras denunciar que existen presuntos actos de corrupción. Los obreros indicaron que los reservorios de agua no benefician a los pobladores. Tenemos una nueva pausa en el programa, pero al retornar detienen a los precios.